Marzo 6, 2024, tenemos al compañero Ángel Noriega en el cónsul de Fresno, 10 días de huelga de hambre. ¿Cómo te sientes, compañero? Pues me siento bien dentro de lo que cabe. Lo único es que en las noches estoy sintiendo calambres en el estómago y también un poco mareado y me siento debilitado, debilitado, ¿verdad? Así que físicamente me siento debilitado, pero la realidad es que anímicamente me siento muy bien porque los compañeros han venido de diversas partes, han tomado su tiempo para estar aquí. Así que aquí tenemos al compañero Arnulfo también. A ver, díganos su nombre completo, por favor. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Arnulfo Díaz. Yo pertenezco a una organización que se llama Migrantes Latinos de California. Estamos registrados aquí en el estado, ante la Secretaría del Estado de California. Vengo de Sacramento. No es la primera vez que vengo a acompañar aquí a Ángel. Ya tengo varios días pasando para Los Ángeles. De regreso entro aquí con él o como ahorita que voy para allá. He estado al pendiente de su movimiento. Lo que estamos haciendo yo a mí lo que a mí me llama mucho la atención es porque si hubo ahorita dos meses que Relaciones Exteriores pidió que a todos los consulados que el sistema lo pusieran para que pudieran dar sin cita, sin cita, sin cita la credencial de elector, tramitar la credencial de elector sin cita y toda la gente que llegaba que venía a tramitar su credencial de elector lo hacían sin cita. Rápidamente les hacían ese proceso. En dos meses todas las computadoras de todos los sistemas de los cincuenta y tantos consulados las adaptaron como si tuvieron esa voluntad política y se pudo hacer eso que sin cita a la gente se le diera la prioridad de sacar la credencial de elector. ¿Por qué lo que es prioritario para las demás personas? ¿Qué es un pasaporte? ¿Qué es una matrícula cancelar? ¿Qué es un acta de nacimiento? Todos los demás trámites. ¿Por qué tienes que sacar cita y solo el miércoles te dan la cita y nada más hay 200 citas? Y si tú hablas después de cierto horario ya no alcanzaste. Ahora hay que formarse jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles volver a intentar una cita y si no lo volviste a alcanzar otra vez siete días a esperar. ¿Por qué si tuvieron voluntad política de que el Instituto Electoral, al principio del Instituto Electoral dijeron que era autónomo, que no era del consulado? Con todo eso pusieron una ventanilla a la entrada de los consulados para que la gente pidiera información y hiciera su cita para su credencial. Pero ahorita a dos meses, a dos meses de las elecciones, o hace dos meses más bien, ¿cómo fue que sí pudieron conectar todas las computadoras y todos los consules te podían atender sin cita? Pasas, te registras, traes tus requisitos, pasas a ventanilla, en automático Lolo te sacan tu cita para tu credencial, el IFE te la manda. Y el IFE no es el consulado, es autónomo, es independiente. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo con el registro civil? Registro civil nacional, poner que tengan acceso al registro civil para evitar un montón de cosas. ¿Por qué si pudieran con el Instituto Electoral, por qué no pueden hacerlo con el Instituto? Es voluntad política, no han querido, entonces sí se puede, pero hay que buscar una solución y si ellos no pueden hacerlo a su manera, nosotros los migrantes que venimos cansados de esta situación por años, pues vamos a tratar de ayudarles con este tipo de presiones, porque a nadie le gusta estar en las noticias y menos ahorita en elecciones. Gracias.